Buenas tardes Juan Carlos Ahora estamos en el último día de nuestra fiesta mítica Y esta mañana terminaste con tu pintura? Si, ya lo terminé ahora Y si me recuerdo lo que habías dicho el primer día con tu proyecto Era a partir de una figura femenina Y de la cascada de tierra mítica Ahora podemos mostrar el resultado Me emociona mucho que tengamos en la pared La cascada del ojo De nuestro río De nuestro lugar ¿Qué puedes compartir de tu proceso de creación? ¿Cómo fue? Pues como explicaba la primera vez que llegaba aquí al lugar Estuve... La primera cosa que hice fue ir a la cascada Al ojo Me llamaba mucho la atención De poder descubrir Normalmente siempre estoy trabajando bastante con el agua Con la meditación delante de la cascada Y... Es lo que me llevó a crear Esta parte de la mujer La madre La madre, la madre tierra La madre, la abuela Que está ahí siempre presente en este momento Con todos nosotros La cascada también ha sido un punto de referencia para mí De poder como... Amar la naturaleza Amar lo que tenemos aquí en la tierra Y... Y... Ya... Ha ido... Todas estas semanas Estos días Ha sido un proceso muy hermoso ¿No? Cada uno ha sido... Partícipe para mi inspiración Cada uno ha sido... Partícipe para mi felicidad Para mi aprendizaje Y... Esa experiencia está plasmada aquí Esta vivencia está plasmada aquí Cada mariposa que ven ustedes aquí Cada punto De luces, de colores Somos todos nosotros ¿No? Que hemos tenido todas estas cosas de aprendizaje Los colibríes también allí que van saliendo ¿No? Allí desplazándose hacia los espirales Los espirales que son un símbolo ¿No? Sí Paterno aquí de tierra mítica El espiral El símbolo de... El cambio ¿No? La evolución Coloco también algunas como serpientes ¿No? Dentro de los espirales Porque aquí estamos trabajando con la abuela ¿No? Con esta... Esta madre también ¿No? Y... La composición Como voy ubicando las gotas de agua desde el cielo ¿No? Que se va... Bajando hacia el... Hacia el río ¿No? Y va creando esta cascada ¿No? Este ojo ¿No? Este ojo ¿No? Que para... Sé que para todos simboliza muchas cosas ¿No? Los momentos que he podido llegar Estar allí Delante de esta cascada Alrededor de esta naturaleza Ha sido... Ha sido... Llenarme de amor ¿No? Llenarme de gratitud Por estar aquí Muchas gracias Estamos muy, muy, muy afortunados Gracias 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 Adiós 怒 Música 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 ¡Gracias!